Un tebingo que veníamos haciendo todos los años después del Día del Amigo, para no chocar con nadie ni interferir en algún acontecimiento. Hace dos años tuvimos el bendito COVID, así que este año volvemos a hacerlo con muchas ganas, con mucha alegría. Por suerte tenemos bastantes anotaciones, porque después de dos años uno se olvida de un montón de cosas. Y va a ser el domingo 24 de julio, a las 15 horas. Ya tenemos las tarjetas en venta, por eso también he llamado a ustedes para que nos hagan la propaganda y el aguante. A partir de las 15, somos muy puntuales, muy puntuales. No esperamos mucho tiempo y largamos el té, porque después hace tarde, hace frío la gente ya y les gusta jugar, entonces para aprovechar todo ese tiempo. El té bingo nuestro es el de siempre, hay bingos por supuesto para jugar, con la tarjeta ya va un binguito totalmente gratis, y después repartimos algo de dinero, no es cierto, para que las mujeres sigan jugando. Pero también mezclamos con un poquito de algún juego, algún entretenimiento, un poquito de música y demás, y tratar de pasar la tarde lo mejor posible. Hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, la gente está muy entusiasmada, así que bueno, los esperamos a todos, las tarjetas ya están, que vengan a retirarla, que no esperen a último momento, porque el lugar nuestro no es más que para 80 o 90 personas, no podemos porque el zoom no da, así que, porque después viene y dice, ay, pero soy una, soy dos, no, cuando no hay lugar, no hay. Vale la pena mencionar que lo que decía Esther es cierto en el sentido de apurarse a reservar los lugares, porque el espacio también tiene su capacidad. Sí, después quieren todo, lo que no se acepta son menores de edad, menores de edad, y después sale 400 la tarjeta. Muy bien, que la reserven aquí, al centro de jubilados. Al centro de jubilados, en la secretaría, que a la mañana está hasta las 11 y media, está la secretaria. Perfecto. Han tenido una ayuda importante del gobierno local, Marister, ¿no? Sí. Para la realización de este evento. Exactamente. Siempre, durante estos dos años que no hemos trabajado, siempre estuvo la municipalidad. Obviamente, nosotros lo necesitamos. Y bueno, volvimos a tener la presencia de nuestro intendente. Así que un agradecimiento enorme al gobierno de San Carlos, como siempre. No te olvides que nosotros somos una institución sin fines de lucro, que todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón, y que el PAMI todavía no está funcionando. O sea, funciona para algunas cosas, pero para ningún taller no hay sueldos, no hay absolutamente nada. A pesar de que por ahí se dicen algunas cosas, no sé si es solamente para Buenos Aires o qué, pero nosotros todavía no recibimos absolutamente nada. Se han mandado todos los papeles de los talleres, está todo perfecto, está todo aprobado, pero no hay dinero. Así que un agradecimiento enorme a la municipalidad. Y vamos a seguir golpeando puertas en otros lugares, diputados, senadores. Estamos acostumbrados a hacerlo porque es la única manera de subsistir. En otros años, el PAMI se hacía cargo de los talleres que ustedes tenían. En esta oportunidad lo tienen que costear con sus propios recursos. Claro, ese es el problema. O sea, cuando el PAMI manda todo el importe de los talleres, no es un sueldo enorme, pero sí es un 50% de lo que nosotros estamos bancando ahora. Así que arrancamos con los talleres a puro pulmón. Gracias a Dios están funcionando todos los talleres. Y ahora incluimos también enfermería, que es lo que nos había quedado. Los miércoles de 9 a 10 viene una enfermera, así que también hacemos público eso. Y seguimos luchando y esperando. Tenemos mucha fe de que esto va a cambiar, que los sueldos tienen que venir, el PAMI tiene que empezar a funcionar, pero por ahora es eso. Así que por eso el agradecimiento a toda la gente, y en especial a la municipalidad, porque es la que estuvo siempre con nosotros. Siempre, siempre. María, ¿cuáles son esos talleres que se dictan aquí? ¿Quién recuerda? Tenemos pileta, gimnasia, yoga, arte, y arte es a la tarde, y también memoria, que es a la tarde. Hay folclore también. Y la mayoría están con ya todos los cupos colmados. Sí, está todo colmado. Yoga hay un montón. Pileta había demasiado, pero ahora faltan mucho por el gran frío. Pero no, no, estamos todos completos. Bueno, seguir disfrutando de los talleres y estar a la expectativa acerca del té bingo entonces el 24. La invitación es sumamente importante para el té bingo, que vengan a buscar la tarjeta. Como dijo María, 400 pesos, es un precio bastante accesible. Y bueno, es una tarde hermosa. Y el bingo es, este té bingo nuestro es como siempre, con su platito individual, incluso si les sobra comida se lo llevan. Así que bueno, tienen todas esas posibilidades.